Novena al Reino de María Día Segundo Salve María, bienvenidos a este segundo día de esta novena innovadora del Reino de María. Hoy vamos a escuchar una santa, una santa doctora de la iglesia que nos va a hablar del triunfo de la iglesia. Así que, sin más introducción, empecemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración Inicial Oh Señora de Fátima, reina combatida y por ahora aparentemente derrotada. Reina de las lágrimas hoy, reina victoriosa mañana. Virgen Inmaculada, así predestinada por Dios antes de todos los siglos y venerada en el tiempo y en la eternidad. Danos la gracia de que la consideración de vuestro mensaje, de vuestro semblante y de vuestras palabras, despierten en nosotros la convicción de que la hora presente tiene toda la gravedad trágica simbolizada por vuestras palabras. Haced presente a nuestras almas la infamia del pecado y la gravedad apocalíptica del castigo que éste merece. No permitáis que estas consideraciones concluyan en un sentimentalismo vago, el cual hoy más que nunca sería criminal. Hacednos comprender que por vuestras palabras queréis estimularnos a la lucha entusiasmada, heroica e incesante. De tal forma, oh Señora, que desaparezcan las cenizas del pecado en nuestras almas y frente a tus enemigos seamos guerreros inflexibles, leones de Judá, verdaderos continuadores en la tierra de los ángeles que expulsaron del cielo a los espíritus rebeldes. Hacennos hombres de fe, enteramente puros, entusiasmados con las desigualdades armónicas que constituyen el orden del universo. Hombres de disciplina y de abnegación, cuyo pensamiento dominante hasta la implantación de tu reino sólo sea éste. Es mejor morir a vivir en mundo devastado y sin honra. Vivir, Madre mía, es vivir para luchar o morir por vos. Amén. Meditación En este segundo día de esta novena vamos a acercarnos más en el tiempo. Estamos yendo en orden cronológico, acercándonos a Nuestra Señora de Fátima. Y vamos a hablar de una santa fenomenal, Santa Catalina de Siena. ¿Quién era Santa Catalina de Siena? Bueno, ella nace en 1347 y muere en 1380 el 29 de abril. Santa Catalina fue una laica dominica. Ella no fue religiosa, ella fue laica. Ella perteneció a las manteletas. Y a pesar de la poca preparación, se involucró en la convulsa política de su época y en el servicio de los más necesitados. Ella es mística y doctora de la iglesia. De joven, ella era joven sin preparación académica y mujer. Todo eso poco significaba para la Europa del siglo XIV. Pero Dios, que tiene una especial preferencia por los pequeños y los vulnerables, hizo de Santa Catalina de Siena una ejemplar predicadora del Evangelio. Ella fue consejera de papas. Ella arregló la política italiana. Y ella, su mayor hazaña fue haber hecho con que el Papa Gregorio IX volviese a la sede de Roma. Porque él estaba en Aviñón. Y Dios no quería más, nuestro Señor Jesucristo no quería más que ella, que la Catedra de San Pedro estuviese en Aviñón, sino que volviese a la ciudad eterna, a Roma. Y ella, Santa Catalina de Siena, en el cielo de la historia de los santos, aparece como una víctima expiatoria de la iglesia. Dios la escogió para eso. ¿Qué nos dice ella entonces al respecto de ese triunfo del bien, de ese triunfo de Dios? Miren, dice ella, ella escribe al respecto del triunfo de la iglesia. Cuando estas tribulaciones hayan pasado, Dios purificará a la santa iglesia por un medio que escapa a toda previsión humana. Habrá después de estas cosas una reforma tan perfecta de la iglesia, de la iglesia de Dios, una tan feliz renovación de los santos pastores, que pensando en ello, mi espíritu se estremece en el Señor. Miren qué lindo que, renovándose la iglesia, se renovará toda la humanidad. Y es la iglesia, cuna de santidad, que da la santidad a toda la sociedad. Y esa renovación de la iglesia es precedida, viene después de una gran crisis de la iglesia. Parece que estamos viviendo en esos días, ¿no? Por eso el mensaje de Fátima es tan actual. El doctor Primo decía que Fátima fue la aurora de toda la realización del plan de Dios. Así que sigamos esta novena con más certeza de que el bien va a triunfar y que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Gozos A tres pequeños pastores abriste tu corazón traspasado de dolores lleno de amarga aflicción. Los pecados de los hombres que hieren a nuestro Dios, fuentes son de los horrores, guerras y desolación. Oh Virgen de Fátima concédenos lo que te pedimos inspíranos a pedirte lo que nos quieres dar. Humilde Virgen de Fátima tus palabras nos conmueven ellas dan fuerza a quienes te ama alivio que nos renueve. Oh Virgen de Fátima Oh Virgen de Fátima concédenos lo que te pedimos inspíranos a pedirte lo que nos quieres dar. Si convertidas las almas Si convertidas las almas te ofrecen a ti sus rezos con todo sosiego y calma reparan sus tropiezos. Oh Virgen de Fátima Oh Virgen de Fátima Oh Virgen de Fátima concédenos lo que te pedimos inspíranos lo que nos quieres dar. Tu corazón triunfará Virgen del más alto cielo y en la tierra reinará trayendo paz y consuelo. Oh Virgen de Fátima Oh Virgen de Fátima concédenos lo que te pedimos inspíranos a pedirte lo que nos quieres dar. Oración final Oh Virgen Madre Señora de Fátima que anunciasteis al mundo tan extremas aflicciones y tan excelsas alegrías revelando los terribles castigos y los grandes triunfos por los cuales pasará la cristiandad. A ti que denunciaste con tanta claridad los extremos de abominación moral a los cuales llegamos y al mismo tiempo mostraste la plenitud de tu insondable santidad. Yo te suplico transforma mi espíritu. No permitas que yo continúe siendo una de esas incontables personas de horizontes cortos y de intereses reducidos a la pequeña esfera de su propia individualidad. Haced por el contrario que abnegado y sin pretensiones yo sea un alma abierta y ardiente capaz de medir en toda su extensión los extremos en que Fátima se perciben y de tomar una posición intransigente y completa a favor del extremo sacrosanto que eres tú oh madre mía. Extremo de amor a Dios, de pureza, de humildad, sin pretensiones, de inquebrantable combatividad. Haced que así yo sea un hijo tuyo ejemplar y un perfecto apóstol de los últimos tiempos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Salve María, te espero mañana. Si no se quiere perder ninguno de nuestros videos suscríbase a nuestro canal, active la campanita y no se olvide de compartirlo con sus conocidos.